Tengo autos baratos. Tengo autos baratos. Tengo autos baratos. Tengo autos baratos. Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy José Manuel, alias Quepasaco, y un día más estamos aquí en el podcast de La Orden Gamer. Un podcast en el que hoy vamos a hablar de juegos que nos parecen que están regalados y que son para nosotros unos juegos que te puedes agenciar por un precio baratito y que no todo jugón se tiene que gastar 70 euros por un videojuego, porque los jibias, como diría uno que se yo, se gastan todo el dinero en videojuegos. Pero nosotros os vamos a dar hoy una solución y os vamos a dar unos títulos por un precio y yo creo que nos vais a decir, me ha salvado el mes, no tenía con qué jugar y hoy me voy a jugar. También vamos a decir las noticias más importantes que ha habido esta semana, como el fin de una consola por la llegada de otra, como puede ser el fin de Wii U y la llegada de Switch. De Switch, yo simplemente quiero hacer un inciso, ya os he dicho a los compañeros, esto es el nombre de José Manuel Calabia, alias Quepasaco. Switch, esa consola que quieren hacer competencia a PlayStation 4 y Xbox One, que juega como bien dice nuestro colega Yosu en otro deporte, prensa de España. No intentéis meterla en el mismo saco. Nintendo Switch es otra cosa, disfrutar de todos los juegos y de todas las consolas, que es lo más importante. No vamos a hablar de ella más hasta que no la podamos probar, porque se está llenando internet de click by barato y es una pena, es una pena. Bueno, vamos aquí a saludar a todo el mundo que tenemos por ahí. Yosu, ¿qué tal por Valencia? ¿Cómo lo llevas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues nada, con frío, con lluvia y con nieve a 30 kilómetros. ¿Has sacado la canoa ya o no? La canoa, el trineo y todo lo que se pueda. La verdad es que es muy raro por aquí todo esto. En las escaleras, ponte en las escaleras el trineo y tiras a los niños. Ay, ay, cómo lo sabes. Qué cabrón. Ay, hay que hacer ahora una novela que se llame Nieve por Barracas, ahí, dale. En vez de entre las cañas, entre la nieve. La nueva novela de Blasco Ibañez. ¿Qué tal? ¿Lo llevas esta semana bien? Bien, hombre, bien. Como siempre, currando, pero muy bien. Muy bien. Vos pasamos mucho. La anterior. Eso es bueno. Vamos a saludar aquí ahora a la parte del sur. Dijeron que igual después de 86 años iban a nevar en Cádiz Capital. Suco, ¿ha nevado o no? ¿Qué pasa? No, no, nevado aquí. Aquí no nieva ni harto vino. Pero vamos, qué frío tenemos para dar regalas, señores. ¿Pero qué va a tener frío? Seguro que estáis a más de 15 grados. A más de 15. Sí, claro. A un grado hemos llegado. Oh, pues entonces sí que tenéis frío, porque eso no lo habéis visto yo creo que nunca, ¿eh? Efectivamente, por eso te estoy diciendo que tenemos frío para dar y regalar. Lo tenemos en bolsitas de 10 y de 20. Así que, si queréis, cuando queréis, lo vamos repartiendo. Ay, Dios mío. Es que es lo que tiene el sur. El sur. A ver, yo siempre que he estado por ahí he hecho solito, ¿eh? Y me he estado bañando a 24 grados y me han dicho que te vas a cogerar, que te vas a poner malo. Abrígate que hace mucho frío. Y yo he dicho, jo, ¿a qué es esta de puta madre? Es que entre ustedes y los guiris de Alemania, pues claro, ustedes que tenéis un clima distinto y os ponéis en calzona en invierno, es que es normal. Y aquí el cierzo, regalo el cierzo y así estamos de zona. Pero nada, nos vamos al otro lado de Cádiz, ahí al Estraradio. Jota. Estraradio, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal lo llevas por Chiclana? Bien, bien. Hoy vengo con los deberes hechos, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro que tienen los deberes hechos? Sí, hombre, sí. Bueno. Hoy le vamos a dar un puntito para el examen. Claro que sí, claro que sí. Hoy el que ha llegado tarde no soy yo, ¿eh? No, además de verdad, ha llegado el primero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya está subito, ya está subito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Programa. Vamos a ver cómo transcurre el programa. Programa número 16, señores. Programa número 16. Llevamos ya casi medio año, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta? Ya, pues, no, ha pasado muy rápido. Ha pasado muy rápido y la verdad es que le hemos cogido gusto a... Lo bueno pasa rápido, tío. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos, estamos muy contentos ya de la vuelta. Ya está todo el mundo sentado, todos ahí en su sitio. Y nada, vamos a empezar el programa número 16, ¿o qué? ¿De tertulíacos? ¿Qué? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a empezar con los mensajes que hemos tenido en el programa número 15. Que estuvimos hablando de Nintendo Switch, que fue el boom, ¿vale? Porque fue un gran lanzamiento. Siempre que hay un lanzamiento de una nueva consola, siempre es bueno. Pues nada, Nintendo Switch nos dio 34 escuchas. 5 me gustas y 2 mensajes, la verdad es que 34 escuchas para nosotros son un montón, ¿eh? Porque volver, teniendo la cantidad de podcast tan buenos que hay por ahí, volver y que volváis a escucharnos, eso dice algo bueno, que nos gusta a nosotros. Y nada, vamos a leerlos. El primero, Marcolo, Marcolo Patazul, Gameplays y YouTube. Nuestro querido Marco Antonio Torreglosa nos pone, Quiero jugar a Red Steel 1 y 2 ya. Pero no lo tengo yo, te lo dejo. Seguro que lo sacarán en digital para la Switch. Seguro, hombre, pero mientras tanto, se lo dejo. No pasa nada, yo lo tengo aquí, en el mismo rosa camino. Pone, yo no tengo rupias, pero quiero un Mario Party Online. Llevamos toda semana hablando del Mario Party Online y yo creo que dentro de poco llegará. Porque ya ahí en PC, según qué plataformas, hay algún servidor que se puede jugar al Mario Party Online y estaba el desconectado que no sabía que se podía jugar al Mario Party Online en PC. Pero ahora le doy al Skyrim remasterizado y al Let It Die. Y con la demo de Watch Dogs Dogs me quedé muerta que solo son 3 horas. Os voy a hackear el programa. Jota, ¿qué tal esa demo de Watch Dogs Dogs? ¿Merece la pena bajarlo entero o no? No, merece el juego completo. ¿Merece la pena bajar por 3 horas? No, sí, sí, sí merece la pena. Está muy chulo, está muy chulo. Lo que le veo yo más poquito en las colisiones de los coches. Y en ese aspecto lo veo un poquito en la línea de Ubisoft. Pero vamos, que mola. Hombre, ya en el Watch Dogs Dogs 1, Zuko te puede decir que tampoco estuvo muy bien. A mí me gustó el 1. Y el 2 se lo ha terminado él. Él es el que mejor puede decir para opinar sobre este tema. Estoy por pillarme el 1. Estoy por pillarme el 1. Hombre, pues el 1 es un señor juego. Yo creo que puede entrar dentro de los juegos baratitos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a leer el segundo mensaje. El señor androide. El señor androide. Hola, Pérez. Gracias por volver a escucharnos otra vez. También tienen el podcast llamado La Taberna del Androide. Hicieron un especial. Volvieron otra vez ahí ya al pie del cañón. Deciros simplemente que la nueva intro parece que nos vamos a tomar unos cubatas en una discoteca. Así que me gusta más la anterior. Porque ahora tú pones La Taberna del Androide y dices, por favor, ponme un cubata. Pero bueno, bien, sí, sí. Se puede escuchar, se puede escuchar. Nos pone, muy buen programa, chicos. Me lo he pasado en grande respecto a la Switch. Espero y deseo que tenga éxito. La industria necesita una Nintendo en forma. También, nosotros también pensamos que sí, que hace falta una Nintendo. Pero lo que vuelvo a repetir, que no quieran meter en el mismo saco con Sony o con Microsoft o con PC. Nintendo Switch es un concepto totalmente diferente. O sea, ha pasado como con Wii. Cuando salió Wii fue un concepto muy diferente. Pero claro, no es lo mismo porque Wii salió en la generación de 360 y PlayStation 3 y le hizo bastante frente. José Manuel, tienes que hacerte mirar esos par de codos porque le ves a los juegos, esos parecidos. Pone par codos, pero serán parecidos. Nioh como un Tenchu. Joder, a mí en la temática sí que me parece que es muy, muy cercana. Es muy cercana, claro. Estamos hablando que probé solo la primera demo. Yo no sé, Suco. ¿Tú has probado todas las demos que han sacado de Nioh que creo que se acaban también este fin de semana? He jugado al Alpha, he jugado al Beta. Del Beta hay un vídeo mío jugándolo. Y este último no lo he probado. Pero porque la verdad no quiero ver más. Es que si veo más ya, quiero dejarme ya que si en algún futuro me lo pillo, verán las sorpresas que ya me dé para la versión final. Muy bien. Y también nos pone que demanda una sección retro al mando, pero ya. O sea, sí. Josu. Bueno, pues creo que va un poco preparado porque yo no me atrevo a hacer esas cosas. ¿Cómo que no? Tú el primero. Tú el primero. Pero ya sabías escribir, ya sabías escribir. Así que, ya sabes. Claro, ya. No, 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 no. Bueno, todo se verá. Yo no voy a prometer nada porque no lo voy a placer seguramente. Entonces, todo se verá. Ah, bueno, bueno. Como dice mi madre, ya voren, ya voren. Ya voren. Hombre, algo se puede hacer, algo se puede hacer. Se puede preparar. Claro que se puede preparar. Tanto Suco como Josu son bastante retro gamers. Pero bueno, todo se puede hablar, todo se puede hablar. Sí que es verdad que, siendo tan retros, yo también lo había pensado. También lo había pensado el tema del retro porque estos dos me cago en diez. Entre el uno que se sabe todo y el otro que no hace más que jugar a juegos de hace 20 años. Jota, tú y yo tenemos que hacer un programa aparte. ¿Los mancos o los...? Hay que ver. Nos tenemos que actualizar un poquito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, aunque no podemos hablar mucho porque el que está más actualizado por ahora es... Ahora mismo el que está más actualizado es él. El Suco es una pasada, cabrón, ¿eh? Ahí está. Por favor, me vais a sacar los colores. Los colores. Los colores. Sí, es verdad, sí. Que Suco es nuestra biblioteca. Menos mal que nos salva de vez en cuando. Menos mal. Pues nada, yo creo que... Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. A... A Killer Spain. A... Al señor androide. A Marco Antonio. Y a The Pit. Que nos habéis dado un like. Un saludo desde... Desde Tortuliacos. Y esperemos que sigamos aquí. Que sigáis escuchándonos. Y nada, vamos a dar el paso a las noticias de la semana. Pues nada, una noticia retro pero actual. Que van a sacar el Duble Dragon 4. Para PlayStation 4. Y para PC. Va a salir el 30 de enero. Por lo que he estado leyendo. Y nada, lo que yo pienso, pues eso. Que es buena noticia para la gente que le gusta lo retro actual. Como está de moda. Pues eso. Que se suben al carro de lo actual. O sea, de lo retro. Que me lío. Hombre, a ver, yo... A mí Duble Dragon era un juego que me gustaba bastante, la verdad. A mí me gustaba bastante. Para ver, es como si sigue trayendo el mismo rollo ese Hakan Slash. Yo creo que podría triunfar, eh. Hakan Slash o Vitenard. Aparte también sacaron en Play 3 el Double Dragon Neon. Sí. Que la verdad... No sé si es porque le tengo más cariño al clásico. Pero no me termino de convencer. Claro, puede ser. Ese no lo he probado yo. ¿Es despixelado también como pretenden hacer este? No, 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 no. Es más remaster. Es un poquito más muchos colores vivos. No sé. Como hicieron con el Farcaday 3. Es más moderno. Como el Farcaday 3 este que vas arrancando corazones o no? No, 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 no. No tiene nada que ver. No tanto colorín. Yo creo que... No, no es colorín, no es colorín, digamos, cibernético. Es más colorín, me refiero de colores, una paleta de color fuerte. Que no es... Es colores saturados, sí. Exactamente. Bien, de saturación de color. Bueno. Bueno, espérate. Lo que he leído, que no lo acabo de entender, pone que es modo multiplayer cooperativo. No sé si será en línea cooperativo o con dos mandos. No, imagino, imagino que podrás jugar en línea, eh. O, pues, que si no... Imagino que sí. Ahora los tiempos que corren, tiene que correr todo en línea, porque si no... Yo creo que tú haces ahora un juego, no lo haces en línea y te tiran a los leones, eh. Pues nada, ya sabéis. Hay juegos... Han salido juegos. El 30 de enero ya está. Ya lo sabéis. Esta semana han salido juegos que son... No sé si fue esta semana o la semana pasada. Hablé de uno que supuestamente era cooperativo, pero era cooperativo local. Y nos ha vendido una mierda, que es normal. Es normal que no... Si no se ha vendido, no se ha vendido. Pues es que es normal, pero bueno. Bueno, pues a ver, esperaremos a ver ese doble dragón. A ver qué tal está. Claro. Falta una semana, vamos a ver que enseguida lo tenemos en las calles. A ver qué tal está pegada hostia como pan. Bueno. ¿Qué? ¿Suko? Dímelo. ¿Qué tienes? A ver, cuéntame. Hombre, pues yo quiero hablar de un trailer que ha salido, ha salido con Z. Hace poco. Injustice 2. El de... El de... Te has lanzado. Te iba a decir el de López, no, pero... No, no, no. No, pues no lo he visto. No lo he visto. Ay, Logan. Y voy a decir por qué. Y voy a decir por qué. Voy a decir por qué, por qué. Es que aquí yo están sacando últimamente unos trailers. Con unos spoilers demasiado, tío. Unos spoilers demasiado gordos. Y he decidido, a partir de este año, ver todos los trailers, el primero. Solo el primero. Y se acabó. Si sacan un segundo, si sacan spot, que los spots ya de por si no los veía, pero menos los voy a ver. Sí. Y cosas de esas no los voy a hacer. Pues no, no. Porque si no... No lo veas porque spoilean, pero bien. En el de Logan spoilean, pero bien. Ya te digo yo que sí. Ya te digo que sí. Vamos, de hecho, era una película que pasaba para mí desapercibido. Y ya está en el cartel. Para ir a verla. Pero bueno, bien. Así que el que sí voy a hablar, o quiero que hablemos, es el de Injustice 2, que ha salido hace poco. Y tiene muy, muy buena pinta. Sí. Sí, tiene muy buena pinta. A mí el primero me encantó. La verdad es que me encantó muchísimo. Y este segundo estoy ahorrando como un loco. Ya te puedes apuntar a la beta, ¿eh? Porque eso iba a decir ahora. Digo, iba a decir que han abierto ya las inscripciones para poder jugar a la beta cerrada. Sí. Tenéis que meteros en la página oficial de Injustice. Y desde ahí seleccionáis si queréis de Play 4 o si queréis de Equipo. Y nada, ponéis vuestro correo y os enviarán el código si sois seleccionados, claro. Así es. Y la verdad es que eso tiene muy buena pinta. Unos personajes, tenemos una plantilla cerca de 40 personajes. Qué ganas tengo, ¿eh? No sé si contamos con personajes ya DLC incluidos o alguno que otro de sorpresa. No lo sé. Lo que sí sabemos es que si reservas el juego tienes la oportunidad de utilizar a Darkseid. Un personaje que ya salió en la primera, pero salió en una transición de escenario. Entonces no era seleccionable, no era jugable. Muy bien. Y luego también el 2 de mayo, si no me equivoco. No, el 2 de abril. El 2 de mayo sale el juego. El 2 de abril sale el cómic. No, el 16. El 16 de mayo sale el juego y el 2 de abril o 3 sale el cómic. Exacto. Sale el cómic. Que el cómic ya con este corte y este dibujo que trae más modernete. ¿Cómo cambia, eh? Esta es la que recomiendo, recomiendo que os pilléis, si no en físico, en digital. Injustice, año 1. Y el 2 de abril también, ¿no? Es el mismo. Ah, vale, 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 vale. Dioses entre nosotros es el subtítulo que tiene. Pero se llama eso, Injustice 2, Dioses entre nosotros, año 1 se llama. Vale, integral. Ahí, ahí, ahí. Totalmente. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, a ver, la plata cuando salga para móvil habrá que ver si sale exactamente igual. Porque nos quejamos todos de PlayStation 4 y de Xbox One, pero está para Android y para iOS, eh. Así que... Vale, el 1 está. Además, si juegas y haces ciertas cosas, te regalan trajes que puedes usarlo en la Play 4 o en la Xbox. Y está muy bien. Así que... Ya sabéis, vamos a estar jugando entre móvil y consola. No, la verdad es que tiene una pinta enorme, eh. Sí, ya el... Hay tres ediciones que se han anunciado. Sí, ya el primero me gustó. Vale, la estándar... Sí, sí. Se ha anunciado la estándar, la deluxe y la ultimate. Y da la puñetera casualidad de que la ultimate, que es la más cara, vale, es la que lleva la portada de Batman. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Yo no sé qué tenéis al Batman, mierda de Batman. ¿Eh? Joder, pues es que es un esno millonario. No sé qué tenéis con Batman, de verdad. Sh, 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 sh. Es Spider-Man, Copón, Es Spider-Man. Estoy cansado de decir que es Spider-Man. Es Spider-Man también y Dark Devil también, que es un personaje que está muy infravalorado. Dark Devil, Dark Devil, sí. Pero escúchame, tú y yo no vamos a discutir de Batman. No vamos a discutir. Ya tendremos nuestro programa. Ya tendremos nuestro programa. Que la gente... Cuando la gente venga y diga, si quiere un programa así, lo tendremos. Sí, sí. Tenemos que llegar a un número específico. ¿Qué número ponemos? No sé, podemos hacer el especial 50 programas. Por ejemplo. El especial 50 programas, Batman contra Superman. Venga, perfecto. Pero a ver quién gana, ¿eh? A ver quién gana, porque luego Batman viene llorando. Que si con un coche... ¡A ver, que me compré un coche! ¡Ay, por favor! ¡Eh, esclavo, esclavo, higiéname! ¡Hazme algo, esclavo! ¿Qué eres mío? ¡Ay, ay! ¡Qué es la humanidad! ¡Qué penita tengo! Que tengo que salvar a la humanidad. Que no he hecho una por mí. Nada más que me desprecian. ¡Ay, ay! Y mi enemigo es una rosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta humanidad? Si me pongo las gafas y ya no me ven. Me quito las gafas y ya no me conocen. No, no. Haremos el Batman contra Superman. Sí, sí. Ya lo haremos ya. Porque, vamos. Este, yo es algo que tengo contigo. Es algo que tengo que ganar. No. No hay un pique sano, un pique sano. Sí, claro. Pero, por ejemplo, Superman no es un... Mata a la mujer de su... De su... Ahijado que la ha raptado de la calle. Supuestamente para darle mejor vida. No te he entendido nada. Ah, que coge a Jason Todd, ¿no? Que coge a Jason Todd y se lo lleva a la mansión, ¿no? Y dice, ah, amigo, te voy a enseñar una cosa que tengo aquí. Que tengo un ingeniero que hace muchas cosas. Claro, claro. No, no. No, el que tiene una prima en otra ciudad y se la suda. Venga, hombre. ¿Qué sentimiento de familia es ese, hombre? Hombre, pero ya sabes que el problema que tiene es que si se... La prima que se arrima... Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Oye, es decir yo, ¿eh? Que esto es para el programa 50, no para ahora. Que estáis discutiendo el buen rollo, pero no paráis. Hemos hecho un pequeño spoiler. Es que te os picamos, es que te os picamos. Hemos hecho un pequeño spoiler del programa 50. Ah, no, un teaser, un teaser. Un pequeño teaser. El Tyler, eso, el teaser también. Bueno, pues hablando de ediciones, yo creo que por ahí tiene el J. Luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jota? Con la edición especial. No, no. Edición especial no. Edición especial no. Edición coleccionista. Edición coleccionista. Que Game confirma que la edición coleccionista de Resident Evil 7 se retrasa. Según ello, entregarían el juego primero y el resto de la edición cuando lleguen. Cuando lleguen. Se han quedado sin stock, ¿no? Claro. Nada, por culpa de la nieve. Claro. Y encima el juego es en versión digital, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, viene en código. Es que yo me parece ridículo, vamos. Sí, sí. Me parece ridículo. El juego se supone que sale dentro de dos días, o el día 24. Sí, sí. Y no se sabe hasta cuándo tendrán esto. Lo bueno es que a mí me hace mucha gracia, porque si, por ejemplo, fuera porque no han podido hacerlo, ¿sabes? Han hecho la edición coleccionista, han preparado las 10.000 copias o 20.000, no sé cuánto considerarse, no sé a cuánta cantidad se considera actualmente una edición coleccionista. Pero el problema ha sido por exceso de reservas. Es que, vamos, que las van a reponer una edición coleccionista. ¿Desde cuándo una edición coleccionista se repone? No sé. Yo una edición coleccionista siempre había entendido que era, sacas esta tirada y punto pelota y coleccionista total. Claro. Y no hay más. No sé, pero hay un límite, ¿no? De colecciones, ¿no? Eso es lo que he entendido yo siempre. Pero por lo visto ha debido de ser por exceso de solicitudes. Me parece brutal, vamos, me parece increíble que... No entiendo, la verdad, no entiendo. Sí, sí. Hay que decir también que es verdad que Game es la que tiene la exclusiva de la edición coleccionista de España. Entonces, pues tienes que morir al palo si quieres la edición coleccionista. No hay más. No hay más. Pero bueno, y yo la que traigo es la noticia que yo creo. Yo creo que es más triste. Ya que ha confirmado Nintendo que The Legend of The Zelda Breath of Wild es el último juego para Wii U. Vale, se van a centrar en Switch. Sí que es verdad que han dicho que Nintendo 3DS van a seguir sacando juegos como por ejemplo los dos nuevos Fire Emblems que anunciaron el otro día. Pero Wii U, vamos, el online prácticamente será Mario Kart 8 y Splatoon. O sea, ya han dicho que Nintendo se finí lo que decía, lo decía Rage Philippine a Polygon. Entonces yo creo que ya es una pena porque ha durado muy poco una consola. Y la verdad es que es una pena cuando se termina una supuesta generación para una marca pues es malo para todos. Pero bueno, a ver, por lo menos el que quiera disfrutar de este pedazo de título, que a mí me parece un pedazo de título, lo va a poder disfrutar en la Wii U. La Zelda Breath of Wild, entonces, pues eso, es la, no quiero hacer más leña sobre, sobre la pobre Nintendo. El árbol caído. Hombre, es que a mí me parece súper triste que digan, se acabó. Es que Wii U, macho, es que una pedazo de consola, no sé vosotros. Sí, sí, pero es lo que es, una generación que viene, una generación que se va. Hombre, desde luego. Hombre, pero bueno, yo me sorprende que Pokémon Tour 90 haya tenido tan pocas ventas. Chicos, pedazos, vamos. Bueno, ahora que has dicho, ahora que has dicho eso, a los fans de Tekken, estarse atentos que para la semana que viene se va a anunciar posiblemente la fecha de lanzamiento. Puede ser, puede ser porque han hecho retrocompatible el 6 ya en 360. La versión arcade, el retrocompatible la versión arcade, así que por lo menos ya huele, huele a terreno. De todos modos, el próximo programa lo anunciaré igualmente. Hombre, por supuesto. Yo creo que ahora sabremos ya. También decir que está, si no me equivoco, ya la beta de Allow War 2. Está disponible en Xbox One. Por si os queréis jugar al spin-off de Allow. Y bueno, las noticias. Yo creo que con esto podemos dar un carpetazo. Ha habido más noticias, pero no vamos a nombrar todas porque nos vamos a ir al tema principal. Los juegos que te puedes comprar por 4 duros. Y a ver lo que sale por aquí. A ver si estáis en la misma opinión que nosotros sobre juegos baratitos. Voy a empezar con el primero. Assassin's Creed Unity para Xbox One. Lo tienes digital en 2.40. No es el mejor de la saga de Assassin's Creed, pero yo creo que es un juego que está bastante bien. Yo no sé vosotros. A mí el juego, bueno, no es de mis favoritos. La ambientación muy buena, pero bueno. Realmente, si queréis saber nuestra opinión, tenéis un programa, el segundo creo que fue, ¿no? Hablamos de Assassin's Creed. Sí, exacto. Así que yo creo que podéis hacer un, cuando termineis este programa, un clic en los programas anteriores. Y sabéis más o menos qué opinamos de la saga. A mí este juego, a mí me gustó. Yo lo tuve para Xbox, lo compré físico. Y ya os digo que está por 2.40, que es que está regalado. Yo creo que entraría esto dentro de los juegos baratitos. Porque 2.40. ¿Quién no tiene 2.40 para compras un juego? Yo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Pero por qué cuántos? ¿Por qué es un hibia y te compras todo? A ver, cuéntanos tú. ¿Qué juego me ofreces? Yo, bueno. Bueno, mira, tenía aquí Assassin's Creed, de casualidad, la pantalla, vamos. El juego de The Play 3, que tiene los juegos por 4 euros, en físico, en hablo. Y la verdad es que tienes una saga que completa 4 euros cada juego, bastante bien, para ir empezando. Sí. O incluso Metal Gear Solid 4, tiene por 5 euros el juego, vamos. Hostia, baratísimo. Está tiradísimo, además que es un juego que, para los fans servis, está muy bien. Está muy bien, porque recopilan muchas cositas de todos los juegos, cerrando preguntas que se quedaban un poco abiertas. Pero, vamos, yo lo compraría, la verdad. ¿Yosu? Bueno, pues yo tengo por aquí, pues mira, es, por ejemplo, de la 360, aunque mucha gente no lo habrá probado, me imagino, el Keynet Aventure, por 0,25 céntimos. O sea, vamos, un poco, aunque sea un poco putre, pero para estarse unas risas, 25 céntimos, joder, me hace la pena, digo yo. ¿25 céntimos? 25 céntimos, es que, vamos, 25 céntimos esto es, es que te lo encuentras en la calle, es que no vale ni un café. No vale, ni un café. Pues te lo digo, o sea, vamos, pasas una risa con unos colegas, te lo pillas y seguro que te lo pasas de puta madre, pienso yo. Aquí el Yosu va a ser el OLED de los juegos, por lo que veo, eh. También te puedo decir el Fable Dodge por 4 euros, ese también es un gran juego, pienso yo. Ese lo quiero, ese lo quiero. Y 4 euros, tío, también, vamos, hasta yo. Que pago un hipotecón no tengo, imagínate. Que se lo quiero. O sea, que, pues ya sabes, para tu cumpleaños. ¿Verdad? Jota, ¿tú tienes alguno por ahí o no? Pues en Heroja está el Skyrim a 5,84 para la 360. También está el Max de Cures of Brotherhood. Ah, muy bien. Por 0,49. Ese juego está muy bien. No llega ni a 50 céntimos. Ese, si no me equivoco, es el primer juego que me pasé con Xbox One. El primero que me termine. Sí, yo creo que fue uno de los primeros también. Sí, porque es un juego bastante bueno. Y en Play 4 tenemos, por ejemplo, The Walking Dead New Frontier. El episodio 1 por 6,49. Que este me ha llamado mucho la atención. Sí, sí, sí. Hombre, yo también te puedo decir que tienes baratito el Saint Row 3. Lo tienes por 3,50 euros. Y el SACRE CIDADELE lo tienes por 2,40 euros. Es que con 5 euros tienes un par de juegos bastante decentes también, ¿eh? Estamos hablando de todo que son juegos baratísimos. Que es que, a ver, no estamos hablando de un DOOM. Pero DOOM, por ejemplo, lo tienes a 15 euros. Me parece un gran juego por 15 euros. El DOOM, la edición, bueno, la edición especial está por 20 euros, ¿no? Por el DLC y todo. Sí, creo que sí. Suko, ¿tú qué tienes por ahí? Y el The Island Retro también está a 5 pavos también. Bueno, baratísimo, 5 euros. Bueno, digo yo uno si queréis. El Halo 3 por 2,50 euros. Si queréis empezar una saga por 2,50 euros, es de puta madre. Pues yo me compré el Halo The Master Chiefs Collection. Lo compré por 10 pavos en físico. Pues bueno, el 3 por 2,50 euros. Joder, está muy bien, ¿eh? Claro, vale. Y son grandes juegos también. No, es que son, no que sea. Como el Kinect. Es bastante chumbo. Yo tengo aquí otra, que son la saga de Borderland, que para muchos es muy buena. Para mi gusto no me gusta la verdad mucho, pero que una cosa que no te guste no significa que no sea buena. Entonces, yo creo que por 4 euros físico también, el Borderland 1 por un lado y el Borderland 2 también tienes por 4 euros. Y la verdad que para empezar y disfrutar de este juego está muy bien el precio, lo veo yo, vamos. Sí, sí. ¿Qué opináis? Sí, sí, Borderland, además es un juego obligatorio para los que les gusten los shooters. Porque yo creo que Borderland, bueno, el pre-sequel lo tienes a 6, o sea, que tampoco es que lo tengas muy caro. Pero el pre-sequel es de hace 4 días. Yo a mí es una saga más que nada me gusta por el hecho de que es muy canalla, es muy ese toque cómic que tiene. No es el típico shooter de apuntas en la cabeza o si no, no disparas. O sea, aquí apuntas al punto y le das, ¿vale? Lo que es la guía es un poco flojera. Pero bueno, no deja de ser un shooter con una historia bastante cañera y cachonda. A mí por lo menos me gusta, vamos. A mí me gusta mucho. También tengo por aquí apuntado, tengo el Lego Star Wars. Saga completa, lo tienes por 4,99. Y otro que te va a gustar a ti, el Arkham City, perdón. El Arkham City, la edición del año, por 1,60€. Lo que pasa es que solo ha bajado mucho el precio porque como ha salido, los meses pasados salió Arkham Return. Que fue la remasterización de la Play 4, del Asylum y el City. O claro, ha bajado bastante los precios de los otros. Está claro, está claro. Pero vamos, por ejemplo, el Witcher 2, la edición completa también la tienes por 1,50€. O sea, el Witcher 3 salió hace un año y pico y tienes el 2, vamos. Es que están regalados. Son un montón de juegos, podemos decir, juegos baratos, vamos, podemos decir un montón. Jota, ¿tienes alguno por ahí? Yo me pillé, bueno, el último que me pillé fue el Payday 2, que me costó 6€. Vamos, entre una cosa y otra me costó unos 4€. Joder. Pero ya quitaron la oferta. No, no, pero ahora sí te ha salido bastante baratillo. Me dijeron después que es un juego muy malo, muy malo, que no merece la pena. Pero bueno, hace ratito está bien, con los amigos. Sí, desde luego. Sí, desde luego. Que yo he visto por ahí, de Nintendo 3DS, yo que tengo 3DS, por hablar de consolas actuales. He visto, pues esto, está el Dream Trigger por 2,50€. Y el, ya lo diré, que lo he tenido, el Ben 10 Universe lo tienes por 3€. Y el de los Transformers, pues lo he dicho, el Transformers, el Prime, por 4€. Pues mira, por menos de 9€, te llevas 3 juegos, 3 juegos que están decentes. No, hay que decir que no son los mejores juegos que te puedas echar. Pero, ostras, te llevas 3 juegos para tu Nintendo 3DS. Baratitos, baratitos. Si quieres, yo te digo el contrapunto de precio. Yo te digo que si quieres, yo te digo el contrapunto de precio. Estamos diciendo juegos de la 3, la 360, tal que cual, baratitos. Y yo me voy al terreno retro, ¿vale? Que después tú ves, por ciertas especificaciones, que un juego de hace 30 años se le venden por 200€. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo te lo digo, porque dice uno. No deja ser bueno el juego, pero que te has pasado 3 juegos, sí. El Zelda, el Zelda amarillo, el Zelda amarillo de Nintendo, de la NES de 8 bits. Ese, ese lo he visto por 200€. Ese lo he visto por 200€ y es para decir, no me fastidies. Y vamos, anda, anda. Que se han pasado. Pero bueno. Y nada, va, otro barato. O por ejemplo, de baratos. El primer Gear of War, también, de la 360, por 4€ lo puedes conseguir. También está muy bien de precio. Balatísimo. Son juegazos, ¿eh? Son juegazos. Y si te vas al terreno deportivo, tanto FIFA como Pro 2, como NBA 2K, lo que sea, yo que sé, yo me pillé el NBA 2K 15 para 360 por un euro y medio. Realmente, si te crees tan baratito, va a los cesto, te da igual que este, no sé, hace 20 años que no te ha dado. Desde luego. Desde luego. Eso está más que claro. Por ejemplo, para la Vita tienes el 13, si no me equivoco, por 3 o 4€. El 13. Sí, baratito, es para la Vita. No, 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 sí. Gratis. Que tampoco realmente no entiendo por qué bajan tanto, tanto, tanto de precio de los juegos de corretivo. No, pero pues porque ya una vez que se ha pagado ya la licencia, pues es que vuelven a pagar otra vez. Entonces ya no los compra nadie, es que no los compra nadie. No los compra nadie. Ya, es verdad, la gente tiene que pagar nadie. Bueno, bueno, caga lo que quiera la gente. Jota, ¿tienes alguno más por ahí o no? Bueno, pues me ha sorprendido mucho porque hubo mucha polémica con el juego Toro. No sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. De Torero y tal, vamos. Y la han puesto ahora por 4,99 en la Play 4. Ostras. Me ha sorprendido porque hubo mucha polémica diciendo que lo querían quitar. Sí, 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 lo iban a quitar, sí. Para que sea taurino, yo no. Bueno, a mí yo desde luego, yo no me lo voy a comprar, lo tengo clarísimo porque ya no es porque sea, bueno, pero vamos. Pero yo qué sé, y lo que desee, por ejemplo, el, ya lo diré, el juego de, 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 de Tiger Woods. Juego de Tiger Woods. Perdona, hay un juego que creo que os gusta mucho que es el Kung Fu Uri. Que está por 4,4 euros. Kung Fu Uri es buen juego. Me gusta el corto. Un Kung Fu Uri está gratis para el móvil, por ejemplo. O sea, sí, sí, tú búscatelo y está gratis totalmente. Tienes que tenemos un juego de la Play. Pues ya sabes, a buscar, a buscar. Yo lo que decía era que lo que decías con los juegos de deportes, el Tiger Woods lo tienes por 25 céntimos. Tanto el del 2008 como el del 2009 para la Wii. Es que son, son juegos que la gente dice, no tengo dinero para juegos. Pues tienes, juegos, tienes juegos. Desde luego que tienes juegos, hombre, a ver, vamos a ver. Yo sé que el Red Red Dead Redemption, el de 360, vale 15 euros en cualquier lado. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de juegos. Estamos hablando de juegos baratitos. Sí que es verdad que habrá juegos que, como por ejemplo el de Hara Montana. ¿Quién se va a comprar el juego de Hara Montana? A ver, ser sincero. Ser sincero. Mi hija, mi hija, anda, mi hija no juega a esas cosas. No me fastidies. No me fastidies. Que, 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 hombre, que mi hija juega a RPGs. Bueno, como tiene que ser, a ver, bueno, es que hay juegos muy baratos. Hay juegos, el de, de Sudokus y de Golf. Y el cubo, este, el programa aquel que te metían en el cubo y era la prueba de depresión. Eso lo tenéis por un euro también. Estamos hablando de juegos que, que sean buenos y baratos. Y baratos. Pues mira, hablando de, de juegos baratos. A ver, este, lo que estamos hablando son de 5 euros, 4 euros, tal, ¿no? Pero, hay uno que está en PlayStation Store. Que es el Sabbath Mighty Morphing Power Rangers Mega Battle. Toma ya el nombre. No hay nombre. Que es el que yo, el que yo anuncié hace unos, unos programas atrás que iba a salir sobre esta fecha. Y ya ha salido, salió el 17 de, de enero. Y es un hack and slash. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Y vale 14,99. Pues baratillo también, de estos juegos nuevos, vale 14 euros. Y está muy bien porque recoge a los personajes clásicos, los primeros, y hay tanto batalla de los personajes, de los rangers, tanto con los, los, no me sé el nombre, ¿vale? Los Megazor. Y está, está muy bien, está muy bien. Yo tengo por aquí el Marvel Super Hero Squad Comic Combat, este lo tienes también por 2 euros. Es que están súper tirados de precio, vamos. Para la plataforma de Wii, estamos hablando, claro, no estamos hablando de PlayStation 4, Xbox, bueno. Estamos hablando de juegos que alguno, pues querrá, no sé, yo no sé vosotros, pero es que hay tantas consolas y hay tanto que jugar en PC que, 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 yo no sé por qué nos empeñamos en gastarnos 70, 80 euros en el juego sin terminar. El Age of Fairs lo tienes por 40 céntimos. El Afro Samurai ahora está un poco más caro. El 2, pero el 1, si no me equivoco, estaba también a 50 céntimos. Es que, no sé, hay un montón de juegos. Y nada, no sé, yo no sé vosotros si tenéis alguno por ahí. No, yo creo que en verdad hemos dicho bastante, ¿no? Para que vaya la gente tirando, para que vayan pudiendo jugar a varios jueguecitos, varios títulos. Yo creo que está bien. Yo creo que me arrepiento en no pillarme la edición completa de The Witcher 3. Me pillé la edición normal por 15 euros. Pero bueno, más adelante a lo mejor. Bueno, bueno. También tienes, para la gente que está, pues, el Call of Duty, el tanto el Ghost como el Model Warfare, el 3. Model Warfare, el 3. Los tienes a 5 euros. Y, bueno, y el 2 también, los tienes a 5 euros. Que, para los que os gustan los shooters, ya dices, no, es que estés diciendo los juegos de mierda, que solo son... Bueno, no, pero tienes también, por ejemplo, tienes el World of War, el 3 lo tienes a 10, pero el de el World of War, el de PlayStation Portable, lo tienes a 4 euros. El de, ya lo diré, el de PlayStation 2, lo tienes a 3 euros. Es que hay muchos. Estamos hablando de un montón de juegos. Entonces, no sé, yo por coger las sagas más importantes. Entonces, el Final Fantasy, el de PlayStation 3, el Final Fantasy 13, 2, que yo no lo he jugado. O el Final Fantasy 10, tienes a 7 euros. O sea, tienes juegos de más de 100 horas por un precio más o menos razonable. A mí, no sé, a mí no me sale pagar 50 o 60 euros por un juego. Yo no sé vosotros, pero yo soy un pesetillas. Soy un poco pesetillas. Entonces, pues hay juegos muy interesantes que puedes comprar a un precio muy decente. ¿Que nos podemos ir a producciones españolas? Pues sí, claro. Tienes Randall Molday, lo tienes por 1,90. Entonces... Mira, el Shinobi de la 3DS lo he visto por 7 euros. 7, 7. Hace poco estaba un poco más barato. Cuando lo compré yo, yo lo compré por... Si no me equivoco, lo compré por 5 euritos, ¿eh? Lo he visto un poco más barato. ¿Pero por 7 te hace? Sí, no, por 7. El juego está bien. Son 6 horas de juego. Y es entretenido. Pero vamos, que tienes, joder. Y el Far Cry 2, creo que lo compré por 3 euros. Es que hay un montón de juegos super baratos. El Gran Turismo 5, a los que les gustan los simuladores de conducción, lo tienes por 4 euros. Son juegos que, si, no es un las of us, pero yo que sé. Tienes el Battlefield 3, lo tienes por 4 euros. Los FIFA, 25, 50, no llegan al euro. No llegan al euro. Los FIFA hasta el 2013 no llegan al euro. Los tiene super baratos. Ah, buen catálogo para la cuesta de enero, ¿eh? No estamos sorprendiendo. Claro, hay un montón. Hay un montón. ¿Que nos gustaría tener un Resident Evil barato? Sí, pero, bueno, tienes más juegos. Tienes más juegos. Mira, Hello Kitty Racing, 8 euros. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. El Resident Evil 5, lo tienes por 5 euros. Para 3S. Es que, a partir del 4 ya no he jugado a ninguno, ¿eh? Yo he jugado a todos. El problema es que la industria está encarada hacia el DLC, a sangrarnos y a olvidarnos de todos estos títulos que yo creo que, a ver, no os digo que os compréis todos los FIFA o todos los Pro Evolution Shocker de 50 céntimos, pero que hay juegos que, a ver, yo en mi caso no sé si podría llegar a jugar porque en cuanto salto del cambio de generación suelo vender las consolas anteriores. Pero, vamos, el que mantenga sus consolas anteriores, ¿quién no se va a comprar por 25 céntimos un juego? O por un euro, o incluso por 5, un gran título. Exacto. Y, vamos, yo he comprado en tiendas juegos de Play 2 que han salido un euro, vamos. Sí, sí. Clasicazos buenísimos, vamos. No, hay juegos, hay juegos muy buenos. Para PlayStation 2 tienes, bueno, el Pro Evolution Shocker lo tienes por 50 céntimos. Pero, por ejemplo... A ver si luego digo que tiene el nombre. El Beyond Good and Evil, es que no sé decirlo bien. Sí, Beyond Good and Evil. ¿Y en español vos de Beyond 2 Almas? No, el Beyond Good and Evil, el que regaló Ubisoft hace poquito. Pues yo ese me lo compré hace mil por 50 céntimos. Sí. No sé. Sí. O sea, que tampoco, explícate, lo puedo regalaros, ¿no? Pero bueno, 50 céntimos tampoco va a ningún lado. No, no. A ti, Jota, que te gusta el Pressing Catch, tienes el W SmackDown vs. Ravel 2008, lo tienes por 2 euros. Sí. Hostia, pues ese está muy bien porque... No sé, esa era la anterior compañía, ¿no? Que tenía ese juego. Y era en plan... No era mundo abierto, era que te podías tú ir a... Era en plan mundo abierto, pero entre... En el estadio, digamos. Te podías ir a los vestuarios, vamos. Claro, claro. Estaba muy bien, estaba muy bien. Y ya cambiaron toda la temática a 2K. Splinter Cell lo tienes por un euro. Recomendable. Muy recomendable. El Metal Gear Solid 2 lo tienes por 3 euros. Muy recomendable. Cualquier Prince of Persia, tanto las dos coronas como el Templo del Tiempo. ¿Templo del Tiempo? ¿Cómo es? No. Las Arenas del Tiempo. Y el otro, los tres, por 3 euros cada uno. Las Arenas del Tiempo, las dos torres... No, las dos coronas. Las dos coronas. Y el alma del guerrero. Sí, los tienes por 3 euros cada uno. El famoso, por ponernos un poco tiki-miquel, el famoso Ratchet & Clank, The Play 2, lo tienes por 6 euros. Que tampoco es dinero, no es dinero. Los Slides, los Slides también están muy bien. Ahora mismo acabo de ver City o Oskanser o Merta por 2,50. Vamos, 2,49 en la 360. No me va muy mucho estilo de juego, pero... A ti, Jota, te gustará el True Crime, ¿no? El True Crime New York City, que luego tenías que... Sí, claro. Pues ese lo tienes por 2 euros, por ejemplo. El Killzone... El True Crime, este lo tenía yo en la Play 2. Pues, y cualquier Killzone, Killzone 1, 2, 3, los tienes por 3 euros también. Me parecen, vamos, unas sagas esenciales. Claro, también es verdad que hay juegos como, por ejemplo, el Kinder Heads 2 que no baja, esos lo tienes a 14 euros, esos no bajan. Estamos hablando de juegos que, joder, no sé cuántos hemos dicho. Igual hemos dicho ya 200 euros y tiene 20 juegos. Muchas veces estamos, es que no tengo dinero para comprarme juegos, que me paso. Bueno, tienes un montón de juegos. Y nada, yo creo que ya podemos cortar el grifo, ¿qué? Bueno, yo creo que sí, yo creo que está bien. Hemos dicho unos cuantos ya, ¿eh? Bueno, si estuviéramos todos esos dos juegos... Pues nada, yo tengo un montón por pasarme, tengo muchísimo por pasarme, así que si encima tengo que pasarme todo esto... No, no, hay un montón de juegos y ya os digo que si buscáis, hay muchos juegos que están bastante bien, por menos de 5 euros, y no juegos de 4 horas, sino juegos de poder meterle muchas horas, que es que muchas veces somos un poco agonías por querer jugar al último juego. Pero hace falta tratar la última, vamos. Exacto. Yo, por ejemplo, el Jazz of War 4 sí que lo tengo, ¿vale? Pero yo no me ha costado 60 euros. Me parece que me ha costado 30 euros, no me ha costado más. Es que todos los juegos nada más salir... Es que 70 euros son juegos un poco. Nada más salir, vale, un pastor. Entonces hay que buscar siempre esa pequeña oferta. Entonces tenéis aquí en el podcast un montón de juegos bien baratos. Pues nada, yo creo que por esto vamos a cortar ya el tema central, ¿o qué? Juegos baratos. Podemos ir a decir qué hemos estado jugando esta semana. Bueno, pues yo, yo, la verdad es que no he jugado mucho porque estoy un tanto liado. Tengo mucho, no es mucho trabajo, sino entre los eventos y la vuelta otra vez a escribir. Pues ya no tengo tanto tiempo para jugar, pero bueno, he estado jugando a Overwatch. Estoy con Overwatch que no cago. Después de tres semanas que no lo ponía. Tres semanas por lo menos hacía que no jugaba a Overwatch. Pero por lo menos he jugado. Nada, me he terminado ya Assassin's Creed Chronicles China. Me ha hecho comprarme los otros dos, así que me los jugaré. En India y en Rusia, me los jugaré. He estado probando los nuevos personajes de Killer Instinct. Y estoy dándole al Custom Quest 2 con mi hija. Que lo tenemos ya, yo creo que a punto caramelo, ¿eh? El Custom Quest 2. Yo no sé si lo habéis jugado. Ya lo nombramos en el programa de Halloween. Si no me equivoco. Hablamos de Custom Quest 2. Otro juego que está bien barato. No sé si está por uno o dos euros en Steam. Y lo tengo ya a punto caramelo, ¿eh? Yo creo que este prontito lo acabaremos ya. Llevo cuatro o cinco horas de juego. No llevo mucho más, ¿eh? No vais a pensar que llevo mucho tiempo. ¿Cuántas horas tienes el juego? Me parece que son ocho. Si no me equivoco, dura ocho horas, más o menos, ¿vale? Dura más o menos ocho horas. Digo más o menos porque es un RPG al final, ¿vale? Al ser un RPG, entonces, pues no dura... Según el tipo de combate, si te has perdido, porque tienes que ir a hacer aquí, tienes que ir allá. Y si te equivocas, pues no llegas. Y nada, eso, eso. Solo me termina Assassin's Creed Chronicles China, que dura cuatro horas. Me parece muy bonito un corte en la mezcla de juego de acción con la acuarela que yo creo que está muy acertado. Sí que es cierto que puedo decir que al final, para ser un juego de cuatro horas, de pasar en una tarde, se hace largo, ¿eh? Al final. Porque la última fase yo creo que es la más larga de todas. Yo creo que es la más larga de todas. Y nada, este fin de semana he estado en Mediamar, Puerto Venecia, Zaragoza, cubriendo un evento que promocionó Vanguard. Vanguard es un equipo deportivo. Y estuve ahí cubriendo el evento, el Midnight South Dome, de los puntos de la Liga de Pokémon. Con un poco competitivo, estaban haciendo la Liga Europea. Así que ahí estuve. Ya pronto, en la quinta generación, pude entrevistar a alguien, así que lo pondré prontito. Y eso es lo que está haciendo esta semana. Tampoco es que ha hecho mucho. Ya has hecho, ya has hecho, ¿eh? No te crees que eso. Hombre, que no, que tampoco he hecho tanto, ¿eh? Antes hacía más cosas. No tengo tanto tiempo. Josu, ¿qué? ¿Te has pasado ya ese Super Mario o no? No, he avanzado bastante, ¿eh? He avanzado casi 10 pantallas. Ay, ay, ay. Claro que el juego ha avanzado 10 pantallas, que no está nada mal. Ay, ay. Si me seguís en el Instagram, iré subiendo la evolución de los mundillos, de los castillos. Porque últimamente estoy hoy con Mario por todos lados, en la cabeza. No sé qué me pasa. Voy por la calle, me encuentro a Mario. Estoy en casa con Mario. Tengo un solo digno que se llama Mario. Bueno, pues, aparte de jugar al Mario Bros, he estado jugando al Hotline Miami. Que estuvimos hablando en primer lugar de Hotline Miami. Vamos a decirlo, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Sí, 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 sí. Porque según las malas lenguas, a ver si no nos equivocamos, ¿vale? Pero por lo menos lo decimos. Si no dicen las malas lenguas de Reddit, ¿vale? Reddit es el foro donde, donde, el foro mundial que, que es donde aparecen todas las filtraciones, vamos, o por lo menos es donde me baso yo a encontrar todas las filtraciones. Comentaban que uno de los juegos que va a salir en el PSN Plus de febrero va a ser Hotline Miami. ¿Vale? Estaba, se filtró que podría ser que fuera Hotline Miami. Que si no lo habías jugado, jugarlo. Eso jugaba. Está muy bien. Yo no me lo he pasado todavía, lo retomé el otro día porque, yo también no me lo he pasado tampoco. Yo lo jugué en casa de un colega y la verdad que dije, hostia, pues está guapo, está entretenido, wow. Sí, sí, sí. Está guapo, sí, la verdad. Yo voy con el capítulo 14 y creo que son 15 o 16 capítulos más el intílogo. O sea, que ya me queda poquito para acabar. O sea, que... Sí, sí. Y nada, es estilo retro. Vamos, es pixelado, como está de moda. Pero, está muy guay, tío. Y también he jugado un poquito, pero no mucho, al... No sé, no, no sé si no, al... Joder, le tengo a la cabeza. No sé qué rampaje. ¿Cómo se llama? Uno que también es para la Play, pixelado, Rio, GTA. Sí, me suena. Sí, el... Retro City, Rampage, algo así, puede ser. Correcto, muy bien. Ha probado. Pues también, he empezado a jugar eso un poquito, pero prefiero pasarme bueno y después jugar al otro porque si no mezclo las historias y mi cabeza no me da para más. Y nada, yo he estado leyendo un libro también. Vamos a fomentar un libro. ¿Cuál? Se llama El susurro de los muertos. Ni idea. No tenéis ni idea. Yo es que como... Como no leo... Hace que no leo nada, vamos a verlo así. Es un libro muy... Pues es un libro muy finito. Tiene, nada, 300 páginas más o menos y se ve fácilmente. La verdad es que si os gusta el rollo así, el rollo forense y cositas así, os interesará. El susurro de los muertos. Muy bien. Muy bien. Vale, ahora el siguiente, por favor. ¿Suko? ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuéntanos, ¿te acabas de terminar ahora mientras estamos haciendo el programa del juego de las dos dos niñas? No, no, estoy en ello todavía. Es que si oye el kiticlick, el kiticlick, el kiticlick. Sí, a ver, no, no, voy a ser sincero. Mientras que estabais hablando estaba pasándome a jefe final. Pero lo he dejado en pause porque ya me lo he cargado y quiero ver la escena a mí. Quiero ver la cinemática, perfecto. No, a ver, yo he estado ahogando poco, la verdad, he estado un poquito liado y, bueno, me he pasado, creo, ¿no? Ah, no, no, no me he pasado, no, todavía no. He estado probando el Let It Die, he hecho un gameplay, lo subiré en breve. Ahí, ahí. Exacto. Eso me he estado pasando el Tortugas Ninja, que ya estoy por el final. Y poco más, tío, en verdad, he estado mirando un par de jueguecitos para móviles, para... los he descargado, tengo que probarlo todavía, seguramente grave gameplay. Así que, en verdad, poco, poco he jugado hoy, esta semana. Bueno, por lo menos has visto Singo Zila, o Kongo Zila. Ah, bueno, sí, he visto Singo Zila, eso sí. Pero estaba o no estaba? Es, es, como decía mi colega, aunque ponga Singo Zila, es Kongo Zila, la película. Esta, la crítica está en mi canal de YouTube, así que el que quiera verla, que se pase y le chungo. Claro, en tu canal, claro, promocionate un poco, hombre, que no vamos a hacer aquí, ¡eh, pasa algo! ¡Hombre, por favor! Y Jota. Y nada, Jota, venga, dale. Jota, sí, espérate, espérate, que te lo digo yo, que te lo digo yo. Le ha dado a la meta en el GTA y ha sido jugando a Witcher 3. Al de Witcher 3, muy, muy poquito, la verdad, porque es que, es que me conecto a la One y ya me están diciendo todos mis amigos, venga, métete a GTA, porque entonces ya no puedo. Pero, ¿tú tienes amigos en la One? Sí, aunque parezca que no tengo amigos, aunque parezca que no. Tienes amigos en la One, ah, vale, vale. Claro, por eso no sé dónde está la Play 4. Claro. Pero son los, amigos en la One. Sí, los de segundo plato, ¿no? Eso es... todos los de segundo plato, vosotros seré los primeros, ¿eh? Haciendo, haciendo los golpes ahora en la One y en vez de en la One. Y empecé desde el nivel 0, ¿eh? Tío, pero con el hack, la cuenta hack, ¿no? No, no, cuenta hack, yo soy ilegal, tío. Y la verdad que, vamos, más que nada jugado a Witcher 3 online, pues jugué algo de The Witcher y The Witcher 3 algo también, pero la verdad que no he variado, no he variado nada. Estoy obcecado ahí con el GTA, tío, uff, qué malo, tío, es que los últimos DLC canchan un montón, tío. Y es que no, la verdad que... A final me lo tendré que comprar para que juegues con el mío, amigo. Juego en la leche. Pues sí, yo te estoy dando caña para que te lo pinches. No hay juego que odio más que GTA, no va a tener que comprar, ¿sabes? La leche. Eso cumbe. Bueno, no, que yo tengo muchos todavía pendientes. Primero me tengo que pasar el Juntos Quest este y luego ya veremos, igual me pasó el Rayman. Ya sabéis que soy de juegos cortos, aunque el Rayman ya me lo he pasado en PC, pero es que, pff, soy de juegos cortos, ya lo sabéis. A mí me gustan las plataformas un montón. Hombre, a ver, me tengo que pasar el Sombras de Mordo, me tengo que pasar el Aria, también. Me tengo que pasar muchos, muchos. El Alien, sobre todo, que este, si no me hará spoiler y me lo contará. Y no quiero que me cuente nada. ¿Tú? ¿Yo qué te voy a contar? Yo soy anti-spoiler. Vale, 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 vale. Pues nada, yo creo que ya podemos cortar aquí, ¿o qué? Me parece bien. Que no parezca que haya sido un podcast oso, ¿eh? Que no está siendo un podcast oso. Es que pasa que ha habido unos pequeños problemas y es un poco un podcast un poco preparado en poco tiempo. Estoy disfrutado. Preparado en poco tiempo, pero intentamos que que sea sea un tema continuo, que es lo que es nuestra intención. Que sea un podcast continuo con noticias actuales y la Tú, mientras que nos pagues, tío, nosotros lo cumplimos. Ahí va, ahí va. Ya ya dentro de poco va a tener que pedir un préstamo para pagar los 30 céntimos que os debo y y poco más. Nada, pues ¿verdad? Esto es un podcast participativo. Queremos que nos enviéis audios. Nos podéis enviar a dónde? Buscáis a ¿Qué pasa con Mundo Friki? en Facebook. Enviáis un mensaje de voz ahí o si estáis en la orden gamer y me tenéis como amigo, ya sabéis cómo enviarme. No os voy a dar un mensaje ni un número de móvil ni nada, hombre. no esperéis si es de mi teléfono pero tenéis en el Facebook sabéis cómo encontrarnos y y y poder mandarnos un mensajito de audio así os saludamos aquí a todos ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Para hombre! ¡Para abajo! ¡Anda! 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 Estamos hoy un poco apagados estamos apagados porque porque estamos apagados porque tenemos otra en la cabeza pero bueno no pasa nada se puede arreglar todo, hombre las baterías se gastan y hay que recargarla aquí bueno ¿Qué lo dices? ¿Por qué te has pasado el juego y este dice que iba a acercarte a conectar el mando? No lo digo porque tal como he llegado de trabajar pues he incendido la consola he echado dos patas a la boca al primer birro del clan del pie y después me he tenido que conectar aquí al posca entonces claro estoy reventado hay que cargar batería claro que sí pues nada yo creo que aquí ya podemos dejarlo Uche ¿dónde te pueden seguir? en Instagram en Youtube no sé por qué hablas en ese modo en Facebook porque quiero hablar como los youtubers estos ¿qué pronunciación macho? has hablado como el Mateo este el Dani Mateo ¿no? ahí está ahí está como este yo creo que has hablado como el rojo de parchís no hay en todos lados tío ponés en Google J.Monser y ahí salgo yo en primera Abraham Mateo no Dani Mateo con Abraham Mateo ese no es de tu tierra sí ¿no? sí es famoso por ponerse gomina en el pelo y después una gorra y por el ceci señorita con chica ceci señorita con chica en pillo si al final no me lo vas a ver Abraham Mateo que sepáis que una gran íntima amiga mía que vive en Cádiz es la que le dio inglés así que por favor no os voy a dar su nombre no vaya a ser que la queráis matar no vaya a ser que la queráis matar pero vamos sí, sí sí que habrá mateo así así es eh Zuko ¿dónde te pueden seguir? no espérate que el Jota al final no ha dicho nada no ha dicho más que estarán no si siempre lo digo y en la orden gamer ya está ya está ya está si no quiere más no quiere más está bien eso que después me envía muchas peticiones que yo modelo y muchas cosas que después no me fío yo mucho que si son si tienen rabo que te siguen no se llamará no se llamará eh Manolo es de Roberta vive en Chiclana es rubia de huesas azules unas patorras de infarto sí puede ser verdad verdad es que Manolo hace Castro también también es de allí no lo sé Rick pero parece falso luego está la broma telefónica ¿no? de Benito Tocamelas gracias por teléfono dame el teléfono de Benito Camelas apellido más o menos es lo mismo Zuko ¿dónde te pueden seguir? pues en mi canal de YouTube Dragón y Fénix en inglés que no sé si voy a mantener ese nombre lo voy a cambiar no sé porque quiero un nombrecito sí porque sí porque quiero un nombre sencillo un nombre que se diga y que todo el mundo lo entienda y lo busque de manera fácil ¿no? es que si tú dices Dragón and Fénix en inglés claro ah no Dragón and no ese es el J yo no J J es de Chiclana yo soy más de Cádiz del centro ahí está entonces no sé pero vamos de momento Dragón y Fénix en inglés Dragón and Fénix sería la pronunciación luego en mi Facebook S-Dragón LVL y en mi Instagram Dragón Fénix Oficial muy bien a ti Yosu ¿dónde te pueden seguir? a mí por mi casa por Valencia Últimamente lo que muevo es el Instagram o como se coño se diga con cositas de Mario ya lo sabéis que me sigue y nada y poco más y en tu página todo que tú te la sabes muy bien porque yo nunca lo sé entonces paso y hace tiempo que no escribo también así que no escribes pero vamos que ya habrá tiempo hay más días que lo organizas en este mundo y los regadores estropeados también pero bueno en Instagram metéis por RetroJosu y así por lo menos veréis el careto un poquito y ahí estamos dando guerra por Valencia muy bien nada pues a mí me podéis seguir en muchos sitios tú pones que pasa con Mundo Freaky y te saldrá el Facebook el Instagram el Flir el Twitter el Youtube no mi dirección de casa no no pero vamos que si estáis todavía pendientes de mandarme las HTC Vive os puedo mandar un correo electrónico y me las vais mandando que yo vamos yo yo estoy dispuesto a recibirlas con cariño o una Vita o una Wii U ahora que ya van a dejar de fabricarlas me da igual no hay problema yo me adapto yo me adapto yo y en la orden 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 en el grupo en el que más caña vaya metemos lo dicho un placer somos tertuliacos y nos escuchamos en el próximo podcast hasta la próxima adiós toma ya te ha quedado bien un placer un placer ¡Suscríbete al canal!